¡Hey! ¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco, vamos a hablar sobre todo de motos custom. Amigo bikers, creo que no me equivoco cuando digo que la gran mayoría de todos los suscriptores del canal nos encantan las motos custom de 125. Y si os digo que hoy tenemos una custom de 80 centímetros cúbicos de más de 30 años, ¿qué me dices? Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Ahora sí bikers, dentro vídeo. Antes de comenzar con el vídeo y de que veáis esta maravilla de moto, quiero dar un enorme abrazo y saludo. Y por supuesto agradecer a David por haberme mandado el vídeo y hacernos disfrutar de esta pedazo de moto. David, muchísimas gracias. Bien, amigo bikers, pues por aquí la tenemos. Se trata de una Aprilia Classic de 80 centímetros cúbicos. Así es, amigos míos, aunque no lo creáis, no pasa de 50 a 125, ya que antiguamente había motos de 80 centímetros cúbicos. Hoy por hoy este tipo de motos ya no se fabrica, ya que pasa del ciclo motor de 50 centímetros cúbicos directamente a las motos de 125. Tengo que deciros que esta moto tiene más de 30 años, es una locura lo bien cuidada que está y de verdad que tengo que deciros que cuando la he visto la primera vez me quedé alucinando con los detalles de la moto. Me encanta lo bien cuidada que está y de verdad que esta moto hoy por hoy vale oro. Imaginaros tener en vuestra casa una custom de 80 centímetros cúbicos que ya no se fabrica y que tiene más de 30 años en este estado. Si es que cuando la ves no te lo puedes creer. Como ya lo sabéis porque lo he dicho en el canal, mis comienzos en el mundo de las motos y mi primera moto fue una Aprilia RS50. Por lo tanto yo a esta marca le tengo un verdadero cariño, pues he oído que es muy buena marca Aprilia y es alucinante lo bien que se mantienen en el tiempo. Pues si no me equivoco este tipo de moto custom Aprilia Classic creo que también la hay en la versión de 50 centímetros cúbicos. Con lo que sí he alucinado es que David me ha dicho que esta moto viene con refrigeración líquida. Por lo tanto lo estoy alucinando porque la mía es del 2007 y aún viene con refrigeración por aire. Y si no me equivoco muchas motos del 2022 todavía vienen refrigeradas por aire. Así que se agradece muchísimo que una moto de más de 30 años venga refrigerada por líquido. Bien pues estéticamente esta moto no tiene nada pero absolutamente nada que envidiarle a otras custom. La verdad es que me encanta el modelo y me encanta lo clásica que es, como bien su nombre lo indica. Por otro lado tengo que decirte David que nos tienes que contar el truco de cómo mantener una moto de más de 30 años con este aspecto y en este estado. La verdad es que es alucinante cómo la has mantenido. Y de verdad que desde aquí te felicito por esta belleza de moto y te agradezco que nos hayas dejado disfrutar también todos los suscriptores un poquito de ella. Amigos bikers si esta moto os ha gustado estéticamente o recuerdo una moto de más de 30 años de 80 centímetros cúbicos no os perdáis el sonido de este motor y de esta moto. Tengo que deciros que me encanta. La rueda trasera y ese detalle no lleva radios y me flipa que sea solamente una pieza. Por cierto muy buena esa marca del neumático Metzeler y últimamente se lo estoy viendo a todo el mundo. Hablando de eso David por favor cuéntanos un poco si le has hecho alguna modificación a la moto y qué es lo que le has cambiado para que esté tan chula. Bueno pues Vlad te voy a comentar lo que se le ha puesto a la moto y lo que tenía de casa y lo que se le cambió ¿vale? Evidentemente se puede apreciar que los intermitentes pues se los he cambiado yo, no son los que toca. Luego a ver qué más se le han pues se le han cambiado las las alforjas que cuando sale la moto no cuando te la compras no viene de casa. Le he cambiado el tubo escape que se compró aposta para una moto de 80 de hecho mira qué ancho es no se aprecia mucho en el móvil no se aprecia mucho pero bueno si tú ves el casco detrás y ves la anchura del tubo escape se nota que es para un tubo de 80 no tiene nada que ver con el de 49. Y la verdad es que poco más no se le ha tocado nada más a la moto intermitentes de delante y de detrás alforjas y tubo escape. El cilindro se cambió hace muchísimos años porque te explico este cilindro es de aluminio ¿vale? Y el que traía la moto pues era el típico de 74 de metal. Entonces claro la moto iba bien pero no rinde lo que tiene que rendir. Se le puso un cilindro de 80 con el tubo escape aposta para 80 que es un turbo kit que no es de los más caros pero bueno la verdad es que yo estoy muy contento con él. Y nada y luego aparte el el calculador ese chiquitín que tenía un 21 pero como corría demasiado pues le puse le puse el 19 este tío. Si porque a mí con que me haga 130 ya no necesito correr mucho más. Con 130 voy bien la verdad para mí y para mi mujer sobrado. Porque yo pensaba que al ser de 80 digo esto conmigo y con mi mujer esto no se va a menear del sitio pero que va que va tío se menea y juraría que corre más esta que la de 125. ¿Por qué? Te explico. Estos tiempos la de 125 creo que son 150 o 160 kilos. Esta moto está con el depósito lleno de gasolina que le caben 19 litros o 20 litros que también es una pasada la verdad porque dime tú que moto de 80 te sale con 19 o 20 litros. Muy pocas. De hecho creo que hasta las de 125 salen con menos litros pero pero bien la verdad es que estoy muy contento con ella tío. No me puedo quejar. Siempre como no refrigerada por agua no tiene nada no es por aire. Y eso que lo que te decía que cuando se sube la mujer pesa ya te digo la moto pesa 80 en vacío y 80 y pico con la gas con el depósito lleno. Y es lo que te decía que pensaba que no iba a tirar pero joder la chiquitina tira eh. Tira bien. Cuando voy cargado con mi mujer ya te digo nos arrastra a los dos pero fácilmente eh. Ahora eso sí cuando sube la mujer a 130 no la pongo. Se me pone a 120, 125 por ahí. Pero oye que va bien. Yo no me puedo quejar la verdad. Y bueno amigo bikers lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más. Espero que os haya gustado este vídeo porque yo lo he alucinado con esa moto de 80 centímetros cúbicos de más de 30 años. Como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita que te llegará inmediatamente. Amigo bikers yo me tengo que ir pero tú y yo nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Saludos amigo bikers. Saludos al episodio. Gracias por ver el video.